Considerado por muchos como el lugar con las procesiones religiosas más impactantes y emblemáticas de todo México, bienvenidos a Taxco, un lugar donde la fe se mezcla con la tradición durante la Semana Santa. Hoy te llevaremos al corazón de estas impresionantes tradiciones religiosas donde la devoción y el fervor se hacen tangibles en cada paso. Los preparativos para las procesiones de Semana Santa son meticulosos y llenos de significado. Cada detalle, desde la elección de las vestimentas hasta la decoración de las imágenes, se realiza con profundo respeto y devoción. El inicio de las procesiones es un momento de gran emoción y expectación. Los fieles se reúnen en las calles listos para acompañar a las imágenes religiosas en su recorrido por el pueblo. Y dicho por ellos, es muy importante que las personas que acuden a estos lugares se den cuenta de la fe que existe en sus corazones, en lugar del morbo por las cosas que están a cumplir. El día jueves que se escenifica la procesión de los cristos, la cual es la más concurrida debido al realismo con el que es llevada a cabo por sus participantes. Que en su mayoría son personas locales que llevan haciendo esto desde hace muchos años, como una expresión de su fe. La procesión se divide en encruzados, flagelantes y ánimas. Los encruzados cargan un rollo de zarzas con espinas con un peso aproximado de 50 kilos, que por la forma en la que se carga hace sangrar el cuello y la espalda de quienes la portan. Los flagelantes cargan una cruz de madera de 3 por 2 metros y un flagelo hecho con crin de caballo y clavos, que azotan sus espaldas formando en ellas heridas impactantes y muy fuertes. Algunos aún tienen cicatrices de años anteriores. Las ánimas van vestidas de negro descalzas y encorvadas, y llevan un crucifijo de madera y un rosario. Otras llevan sirios encendidos y arrastran cadenas en manos y pies. La culminación de estas tradiciones es un momento de gran celebración y alegría. Los fieles se despiden de las imágenes religiosas con gratitud y esperanza, sabiendo que la Semana Santa en Taxco ha dejado una marca indeleble en sus corazones. Si alguna vez tienes la oportunidad de presenciar estas impresionantes procesiones, te aseguro que será un momento que recordarás para siempre.